Buenos Aires, Buenos Aires 2 de la tarde con 22 minutos de la tragedia en México Nos vamos hasta la Argentina, Gonzalo Álvarez Porque mañana hay Copa Libertadores para dos chilenos Claro, y uno que va a ser protagonista, que ya fue protagonista de hecho en Cochabamba Es Raúl Olivares, con Jorge Wilsterman que va a enfrentar a River Plate 3 a 0, fue la ida en Cochabamba, con buena actuación del portero chileno Que además nos acompaña, nos regaló unos minutos Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo los recibió Buenos Aires? Y ¿cómo van ya pensando en este compromiso? Que cuentan con ventaja, al menos en el resultado inicial Pero que seguramente va a ser con un margen hostil al menos en el estadio de River Buenas tardes Buenas tardes, sí, sí, bien O sea, hicimos un trabajo muy importante en la primera llave Sabemos que era importante que no nos marcaran goles Y que nosotros hiciéramos lo más posible Para, entre comillas, tener algún margen acá en Buenos Aires Y bueno, ya estando acá ya tenemos claro lo que tenemos que hacer Estamos muy enfocados, vamos a enfrentar este partido con mucha humildad Con mucha tranquilidad Si bien es cierto, River es un equipo grandísimo Y todos lo saben su historia Y bueno, nosotros venimos aquí a hacer historia Muchachos, Raúl Olivares los escucha acá Raúl, buenas tardes Arbitro un chileno Se ha hablado bastante del arbitraje en Copa Libertadores En fin, todos sabemos lo que pesa River Ha habido alguna polémica en los días Pero, o sea, este partido Realmente, ¿tienen algún tipo de inquietud al respecto? De lo que pueda pasar ¿Lo vas a conversar a Bascuñán, ya que lo conoce? Sí, mira, no, no O sea, no acostumbro a hablar con los árbitros Más que nada Obviamente que Que más que el diálogo que se hace en el partido, ¿no? Y esperar que él tenga un buen desempeño Porque está en el ojo del huracán No quiero pensar Ni tampoco pienso que Que hay alguna manipulación en el tema del árbitro Porque creo que Que arbitraba uno chileno Y después, bueno, fue cambiado por este Por este árbitro ahora Y se están hablando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se están especulando Y bueno, no quiero pensar eso, ¿no? No quiero pensar que sea así Porque realmente el fútbol tiene estas cosas Y Y Y lo lindo del fútbol Se hace en la cancha, ¿no? No fuera de ella Así que Esperar que Que se mantenga eso de lo De la De las cosas buenas Y las cosas lindas Que tiene el fútbol Y a propósito de las cosas lindas Ustedes están Avanzando la copa Golearon a River Y resulta que los equipos chilenos no 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 logran pasar una ronda ¿Cuál es la ¿Cuál es la fórmula para poder avanzar en la copa? Sin tener un plantel de estrellas ¿Cuál es la fórmula que ha tenido Wilsterman? Mira, Wilsterman Somos un club que sabemos que Y un equipo que sabemos nuestras limitaciones, ¿no? Sabemos que Que no Ni con Ni con una plantilla Digamos Como las otras que Que realmente nos sobrepasan En En varios números En varios cero Entonces Por eso te digo Nosotros Bajo en eso Tenemos mucha humildad Mucha tranquilidad Trabajando Y Y esforzando ¿No? Al máximo El compromiso que está Yo creo que es muy importante Es parte De De todo De todo De todo el equipo De conseguir De hacer historia Y Yo considero que eso es lo principal Digamos Y También va mucho la base ¿No? Este equipo lleva una base De De por lo menos dos años Desde que estoy Que salimos campeones Yo llevo ya Más o menos dos años Dos años y algo Aquí en este club Y Y Y bueno La base se ha mantenido Y eso Es muy importante Raúl Obviamente Han entrenado Charlas Tácticas Técnicas ¿Cómo se va a parar Tu equipo Frente a River En el monumental No vamos Vamos a A pararnos Yo te digo que Esperar ¿No? O sea Yo considero que hicimos El esfuerzo más grande Que era Que era hacer los goles En nuestra casa Y Y que no nos convirtieran Y bueno Ahora ellos Ellos tienen la responsabilidad De De salir con todo De atacarnos ¿No? Y nosotros Nosotros vamos a ser inteligentes Vamos a manejar el partido Nosotros queremos darle Nuestro ritmo Y Y ellos 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 tienen la responsabilidad De salir ¿No? Nosotros no Nosotros ya hicimos el trabajo Que teníamos que hacer En nuestra casa Y ellos tienen que hacerlo En la suya Así que Yo considero que Eso es Eso es Es lo que Hemos venido trabajando Nosotros no La presión es de ellos Como equipo Grande de América Y Y nosotros como el equipo Que quería hacer historia Hola Raúl Posibilidad en la selección ¿No soñas con la selección? Sí Bueno Mira Me gusta mucho En términos de arquero Me gusta mucho Claudio Bravo Bueno Lo he tenido de compañero Pero Pero siempre he dicho Lo que lo admiro O sea Considero que es un arquero Muy técnico Y aparte de lo De lo técnico que es Bueno A pesar O sea De todo lo que ha pasado Claudio ha tenido Mucha experiencia Y eso yo Yo lo voy Lo voy viendo Digamos Me gusta como Como se plantea en el arco Lo fui a ver en La Paz También allá en Bolivia Cuando jugaron contra Contra Bolivia Hace poquito Y Y realmente Un arquero que Que estaba pasando Por un buen nivel Y yo lo admiro mucho También Me gusta mucho lo que hace Bueno Buffon Más que nada Esos arqueros son Me gustan bastante Que La posición que tienen Todos tienen Con cuál encontrás Que Que te identifica más Porque Bravo y Buffon Son un poquito distintos Sobre todo En el juego con los pies ¿No? Si No Lo que pasa es que Como te digo No me identifico Ninguno 100% Porque yo soy Totalmente distinto Yo tengo otras características Y Y yo trato De sacar Lo mejor de todo ¿No? Trato de sacar Lo mejor de todos Los arqueros Que veo Y De tomar lo mejor Considero que Es la única forma Porque Nadie Ni yo Ni nadie Es arquero 100% completo O sea Siempre nos falta Algo que mejorar Y Yo trato de eso De mirar ¿No? De mirar Lo que te digo El tema De 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 ellos De admirar Lo que Y sacar lo mejor Que hacen ellos ¿No? Por ejemplo Claudio tiene un juego Extraordinario Con el pie Prácticamente Es un arquero Más coordinado Muy coordinado Para cortar centro Para anticiparse A la jugada Siempre está bien Posicionado Es atajador O sea Yo también Trato de sacar Todas esas cosas Para mí Digamos Buffon Para qué decir Un tipo Que maneja Muy bien Los tiempos Tiene unos reflejos Extraordinarios Una posición Única Y eso Lo trato De rescatar Yo también Y vos Yo soy más Un tipo Más Claro Yo soy un tipo Más No sé Trato de estar Trato de estar Bien parado Soy más volador Trato de anticiparme A la jugada También A veces Tengo Tengo cosas Que me gustaría Mejorar más Con el pie También Me gusta jugar Harto con el pie A veces se puede A veces no se puede También También depende mucho Lo que quiera el técnico Trato de no Tirarla por tirar Trato siempre De buscar un compañero Donde esté En una zona Donde estén más Los compañeros Agrupados Para tener Más posibilidad De ganar En la segunda pelota Esas cosas Te las va dando El tiempo El tiempo Te va dando El roce Te va dando La experiencia Y yo considero Que esas cosas He ido ganando De a poquito Y pensando En la selección No Pero pensando En eso En la selección ¿Te crees Que estás en condiciones De poder Luchar Pelear un puesto Con Claudio Con Johnny ¿Cómo te vas? ¿Te ves en esa En esa lucha? Sí Sí No ¿Por qué no? No me siento menos Ni más tampoco ¿No? Pero Como te digo O sea Hay un técnico Que él decide Y él elige A los tres arqueros Y yo estoy Yo estoy tranquilo Haciendo mi trabajo Considero Que lo mejor Que lo mejor Que puede hacer El jugador Es hablar Dentro de la cancha Lo mejor Que puede hacer Es demostrar Dentro de la cancha Y lo demás Lo decidirá Él En algún momento Determinará Que Que Se dará Una oportunidad A un arquero Que a lo mejor No está En su proceso Pero él Él sabrá Digamos También los arqueros Que están Tienen mérito Porque Porque Toceli Ha salido campeón Con Católica Johnny Herrera Para qué decir Con la U Y bueno Claudio Dorado Está jugando En un equipo Grande de Europa Entonces Por eso te digo O sea No es fácil La pelea tampoco O sea No Si Si me quieren Ahí comparar Por decir así Algo O sea Son buenos arqueros Y están en un buen Nivel también Y Por eso te digo Puede ser también Por un tema de Boston Y esas cosas Pero yo estoy tranquilo Estoy tranquilo Tratando de rendir En mi equipo Y poder hacer Lo mejor posible En ADN Deportes Conversamos con Raúl Olivares Que mañana ataca Por los cuartos de final Partido de vuelta Ante River Plate En Buenos Aires Precisamente Desde donde nos atiende Para conversar Con los tenores De ADN Deportes El portero El Wilsterman Y hablando de arqueros Raúl Fíjate que Chilabert Ha sido muy elogioso contigo Te tiró La pérgola Y dijo que mañana Wilsterman No juega tanto contra River Sino que contra la Conmebol Sí, sí Algo estuve leyendo De Chilabert Bueno Un alquerazo Para qué decir Toda su historia La conocen La mayoría de las personas Que son cercanas al fútbol Y yo no soy ajeno a eso Y bueno Y si lo dice Chilabert Por algo es Lo dice él Pero Yo no quiero pensar eso Yo no quiero pensar Esas cosas Yo quiero pensar Que el fútbol Que el fútbol Es lindo Que el fútbol Es limpio Y Y que Y que no se tiene que ensuciar Por Por cosas externas Por más que lo que se diga Por más lo que se hable No tiene que Por qué ensuciarse Porque Porque al final Ya nadie compitería Nadie quería ir Y ya perdería Mucha credibilidad Lo que es la Copa Libertadores Y eso no es bueno Para nadie Sí, no recuerdo bien Raúl Si alcanzaste a ser compañero En la unión Del Pochi Chávez Que ahora es tu compañero En el Vilsermann ¿Cómo anda él? Sí, sí, sí Fui compañero del Pochi Es más Él me llamó Para venir acá Y Y yo le dije No te vengas No, mentira No, le dije No, le dije Le dije la verdad Le dije La realidad del club Lo que teníamos Lo que no teníamos Le dije la verdad Y cuando llegó Me dijo Convenceme Araña Me dice Convenceme Araña Yo le dije La verdad Yo le dije Mira, aquí no tenemos esto No tenemos esto Otro Pero tenemos esto Lo importante Es que peleamos cosas Y me dijo Convenceme Y después cuando llega acá Me dice Te dije Araña Convenceme Ahora para él Una motivación importante Enfrentar a River Porque está súper identificado Con Poca Claro, claro O sea Él incluso salió caliente El partido anterior Porque lo sacaron No, porque él quería su gol Quería su gol Ante River Pero Pero yo te digo que O sea Que Pochi es un elemento Importante para nosotros Pero no tiene que haber Ese tipo de actitudes Porque Porque no hace mal A nosotros como grupo Bueno Él pidió disculpas Y sabe que se equivocó Y obviamente Que nosotros sabemos La calidad de persona Y de jugador Que es el Pochi Así que no hubo problema Al contrario Pero esas cosas No tienen que ocurrir Porque Porque el compañero Que entra Tampoco tiene la culpa O sea Todos merecemos Una oportunidad Todos merecemos La chance De poder jugar Y Y en ese sentido El Pochi se equivocó Y reconoció Y está muy bien Porque igual también El pálpito del partido Era 200 por hora Estamos todos muy Muy a full Para enfrentar ese partido Todos queríamos estar Y nadie quería salir Pero bueno A veces el técnico Toma decisiones Y eso Y uno tiene que respetarlo Sí Raúl Te quiero contar algo En una En una reunión privada Hace varios años atrás Con otra dirigencia En la Conmebol Una persona Que jugó Un jugador Que estuvo En River Plate Dijo Nosotros sabíamos Que no perdíamos En el Estadio Monumental Sobre todo En las Copas Libertadores En la Copa Sudamericana Y no por temas futbolísticos O sea Ellos sabían que Había algo Que los iba a ayudar No es muy bueno Lo que te estoy diciendo Pero lo único bueno Es que fue hace muchos años atrás No, y son tres goles Diferencias Está bien Sí Pues cuidado Hay que trabajar mucho Claro Hay que meter la mano harto Yo creo Raúl Que ustedes lo han pensado Que aguantar el primer tiempo Don Cero Me parece que ahí Está la clave O lo máximo posible Porque ahí entra A tallar la desesperación A la gente de River Porque un gol Puede ser en el minuto 10 O en el minuto 85 Y da lo mismo Y el resultado es igual Pero tres goles Hay que hacerlo Claro, claro No, o sea, mira Va a estar claro Va a estar claro Porque Si se ve algo raro Se va a ver De una, digamos No va a haber No va a haber Especulaciones ni nada Así que Porque una Una Por el resultado Que nosotros tuvimos En nuestra cancha Que fue bastante bueno Segundo Porque Cómo se ve el trámite Del partido Y tercero Por lo que cobre el árbitro O sea, si el árbitro Te cobra tres penales Y de los cuales Tres no son O sea, ya Ya sabemos todos De qué se está hablando En ese sentido Raúl Cuáles son las virtudes De un equipo humilde Como Wilstermann Este Cuáles son las cualidades Como para poder estar En esta fase De 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 la copa Este Peleando Ahí con equipos grandes Habiendo eliminado A un equipo importante Como Atlético Mineiro Este Teniendo en cuenta Las diferencias No solo económicas Sino en cuanto a A calidad de jugadores A jerarquía Este ¿Cuál cree que han sido Sus virtudes Y las bases Donde se han cimentado Ustedes Como para poder decir Nosotros estamos En esta situación En esta fase de la copa Porque lo ganamos Lo merecimos Y tenemos Estas cualidades Para seguir avanzando Nosotros somos Un equipo ordenado Somos un equipo Que no quiere hacer más O sea, ningún Ningún jugador Quiere hacer más De lo que puede hacer Realmente Nosotros nos compartimos La responsabilidad Si tenemos que decirnos Las cosas en la cara Nos decimos las cosas En la cara Somos un equipo Sincero Somos un equipo Como te dije Humilde Trabajador Y lo mejor Es que estamos convencidos ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos No podemos dejar Fuera arriba ¿Y por qué no? O sea, no pensamos En 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 Diferente ¿No? No pensamos así Si Pensamos en En el El pensamiento Que se nos pasa Por la cabeza Es por qué no ¿Por qué no podemos pasar? ¿Por qué no podemos ganar? ¿Por qué no podemos hacer Un buen partido? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene? Esos son nuestros pensamientos Son pensamientos positivos Considero que Que nos proponen A querer más Y Y Yo considero que Se dio reflejado En 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 Lo importante Lo importante Claro Es sacar La tarea Mañana Con el Wielsterman Sabemos que Todos los Los futboleros Los hinchas chilenos Van a estar apoyándote Raúl Olivares De alguna manera Nos representas Ese es el objetivo Inmediato Y dentro de tus objetivos También Proyectas una revancha En Colo Colo En algún momento De tu carrera No O sea Yo estoy muy agradecido Con Colo Colo No No tengo por qué Tener revancha Con un equipo Que estoy muy agradecido Si Me hubiese gustado Obviamente Salir campeón Pelear cosas Más importantes Con Colo Colo Hacerme un nombre Más Más grande En Colo Colo Pero no 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 tengo No tengo Las cosas son por algo En el momento Que yo estaba Tampoco Las cosas funcionaron No tan solo para mí Sino que Sino que En forma general Y obviamente Que Colo Colo Un equipo De exigencia máxima O sea Son Son todas las cosas Bien exigentes Y Yo considero Que Que no tan solo a mí Sino que los arqueros Que estuvieron El venezolano Ve ¿Cómo era el venezolano Que estuvo el arquero? Vega Rene Vega Vega Rene Vega Prieto tampoco Le fue De la mejor forma Juan Castillo tampoco Que estaba conmigo también Y Prieto Entonces A ninguno no fue Digamos Como esperábamos Como esperábamos Que no fuera Y por eso te digo No sé De qué revancha Digamos Seguramente Me hubiese gustado Haber hecho las cosas mejores Pero no sé Si haciendo las cosas mejores Hubiésemos tenido mejores resultados Pero Pero como te digo Esto es un equipo Y los equipos Yo no soy Quien para decirte Que yo estoy peleando Cosas importantes Porque al contrario Mis compañeros Hacen un esfuerzo tremendo Y en defensa Y los volantes Y los delanteros Realmente están haciendo los goles Entonces somos un equipo Que nos ha llevado A estar donde estamos Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Raúl Olivares Y que todo salga bien Mañana para ti Y para tu equipo En la cancha de River Muchas gracias Saludos a ustedes Saludos Un abrazo grande El arquero de Jorge Wilsterman El chileno Raúl Olivares La Araña Conversando en vivo Con ADN Deportes